Hola muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz González. Vamos a continuar con las clases de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a ver el uso de las preposiciones y las conjunciones. ¿Para qué nos sirven las preposiciones y las conjunciones? Estas palabras nos sirven como enlace para unir a dos o más palabras y darle un sentido gramatical dentro de las oraciones. Vamos a ver esto. Aquí dice, los enlaces son palabras que unen entre sí otras palabras o grupos de palabras. Dentro de estas encontramos las preposiciones y las conjunciones. Las preposiciones son enlaces que unen palabras o grupos de palabras que dependen unas de otras. Por ejemplo, encontramos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, guía. Ahora miramos las conjunciones. Son enlaces que unen palabras o grupos de palabras que no dependen unas de otras. Si nos damos cuenta, aquí estamos, y, e, ni, o, u, y pero. Aquí podemos ver una diferencia. Hay una característica. Las preposiciones y las conjunciones tienen en común que son enlaces, que unen palabras más de dos o grupos de palabras. Pero sí vemos que la preposición sirve para unir palabras que dependen unas de otras. En cambio, la conjunción es un enlace que une palabras que no dependen de ellas. Ahí vemos entonces que existe esa diferencia entre la preposición y la conjunción. ¿Qué es una preposición? Es una palabra invariable que sirve para unir o relacionar palabras dentro de una oración, de manera que una pasa a ser complemento de la otra, o sea, son dependientes. Eso quiere decir que el enlace de la preposición sirve para unir a dos o más palabras para darle mayor sentido a lo que se quiere decir. Ejemplo, compramos un ramo de flores. Acá utilizamos la preposición de, que está marcada en rojo, miren, para relacionar ramo y flores. Porque si no, muchachos, diríamos, compramos un ramo de flores y nos damos cuenta que se escucha mal y estaría mal escrito de la forma gramatical, ¿verdad? Entonces sería un error de ortografía. Entonces ahí venimos para poder comprender mejor el mensaje y llevar una buena comunicación, utilizamos la preposición de y ya podemos decir, compramos un ramo de flores. Lo que quiere decir que ramo depende de la preposición de para poder complementarse con la palabra flores, ¿verdad? Si no, entonces se escucharía o se escribiría mal. Continuemos. Las preposiciones existen de lugar, tiempo, causa, modo, finalidad y compañía e instrumentación. Ahí encontramos el significado, por ejemplo, las del lugar asignan contenidos o significados que se refieren a un lugar, una ubicación, ¿verdad? Un lugar, una ubicación de la cual está hablando dentro de la oración gramatical. El tiempo son aquellas que ubica un acontecimiento o un suceso en el tiempo. Las preposiciones de causa dan una idea del origen o el resultado de algo. Las preposiciones de modo indican cómo se realiza una acción. Las de finalidad determinan el objetivo de una acción. Las de compañía expresan una asociación de sujetos o personas que realizan una acción. Y por último, las de instrumentación expresan el medio o instrumento por el que se realiza una acción. Y ahí vemos los ejemplos de cada una, muchachos. Ahí encontramos cuáles son esas preposiciones que podemos utilizar en cada una de este tipo de preposiciones. Como te diste cuenta, dice abajo, una misma preposición puede clasificarse, pero en varios tipos de clases, porque puede cumplir diferentes funciones en la oración gramatical. Entonces, si nos damos cuenta, en la preposición de lugar encontramos la preposición de, pero también la encontramos en tiempo, en causa, en modo y por último en instrumentación. O sea que una misma preposición puede funcionar o puede aplicarse dentro de los tipos de preposiciones, diferentes tipos, pero va a funcionar con un fin determinado, una función distinta. Continuamos. ¿Qué son ahora las conjunciones? Las conjunciones son las palabras que sirven para unir dos palabras dentro de una misma oración. Estas son invariables también. Miren. Ejemplo. Jorge y Guillermo son amigos. Elige azul, rosa o verde. Me gusta mucho la pasta, pero no tanto como la ensalada. Entonces, si nos damos cuenta, también es un enlace que une a dos o más o un grupo de palabras dentro de una misma oración. Las conjunciones se dividen de dos tipos, en coordinantes y subordinantes. Las coordinantes está la adversativa, como pero, más, sin embargo. Encontramos las copulativas, y, e, ni, que. Las distributivas, que son para distribuir algo, que es en espacio, este, aquel, ya, ya, bien, bien, cerca, lejos. ¿Verdad? Estamos hablando de espacios, estamos hablando de distancias. Disyuntivas, como u, o, hora, o bien. Explicativas, esto es, o sea, es decir. Encontramos ahora las subordinantes condicionales. Si, como, a menos que, las causales como por qué, pues, consecutivas, por lo tanto, luego. Así que, y por consiguiente. Concesivas, como aunque, si bien. Finales, como para, a fin de qué. Comparativas, tal como, más que, ¿verdad? Modales, común, según, perdón, como y según, de tiempo, cuándo, después, y de lugar, encontramos la subordinante donde. Si nos damos cuenta, cada una tiene una función, y se aplican en, dependiendo del tipo, ya sea si es coordinante o subordinante. Sigamos, muchachos. Las conjunciones coordinantes, miren acá, tipos de conjunción. Aquí vuelve a repetir el cuadro. Las copulativas, y, ni, y qué. Son, la función, unen palabras. Ejemplo, Pablo y Camila son hermanos. No vimos a Miguel ni a Francisco. Andrés e Isabel están en el auto. Miren, ahí podemos entender mejor lo que son las copulativas. Miremos ahora las disyuntivas. Indica de que podemos elegir entre dos o más alternativas. Vamos a ver. Leeremos este cuento, o el otro. Leeremos un cuento, u otro texto. Puedes participar, ya sea cantando, o ya sea bailando. Ahora miramos las adversativas. Como por ejemplo, más, pero, sino, sin embargo, y no obstante. Expresan la oposición. Sirven para cuando tenemos una oposición dentro de la oración. Quiero ir, más no puedo. Llegaremos, pero, más tarde. No hablé con Carolina, sino que con su mamá. Hay algo, si nos damos cuenta, las conjunciones sirven como, expresan una parte como opositora dentro de la oración. Explicativas. Encontramos esto es, o sea, es decir. Ejemplo, vamos a ver. Estas sirven para explicar entre dos o más palabras con sentido. Miguel tiene dos hijos. O sea, ya es padre. Entonces, estamos hablando que ahí se aplica la conjunción, o sea, para determinar lo que es una explicación, ¿verdad? Está explicando de que por tener dos hijos es un padre, ya de familia. Ahora miremos las conjunciones, algunas que son subordinantes. Las condicionales. Establecen una condición para que se realice algo. Ejemplo. Sí. Dado que siempre que con tal que etcétera. Miren, ahí están las que encontramos. Temporales. Ayudan a indicar la idea de tiempo. Entonces, luego, después, apenas, mientras, una vez, etcétera. Por ejemplo, en estas de temporales podríamos aplicar, si yo les quiero decir una, por ejemplo, de tiempo, de temporal. Vamos a ver. Utilicemos la de luego. Iré a jugar pelota. Luego. Determinar mis trabajos de, del colegio. Bien. Ahí utilizamos ese, esa conjunción subordinante luego. Ahora miremos finales. Expresan la finalidad, o sea, que lleva un propósito. Con el objeto de, a fin de, de qué, para qué, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que se utilizan las conjunciones subordinantes. Se sirven para, presentan una, un objetivo, una finalidad. Comparativas. Comparan las ideas, las ideas, por ejemplo, las ideas planteadas de acuerdo al grado de semejanza o diferencia que existe entre ellas. Vamos a ver cuáles son como, así como, tanto, como, más que, menos que, tanto, tan, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta de las comparativas, vamos a, vamos a utilizar el como. Andrés le gusta estudiar como a su hermano Pedro, por ejemplo. Ese como sirve para comparar a Andrés, que le gusta estudiar como a su hermano Pedro, ¿verdad? Entonces, estamos comparando y estamos uniendo. Sirve de enlace para esta oración gramática. Tarea, muchachos. ¿Qué vamos a hacer de tarea? Van a realizar las actividades que aparecen en la página 97 del libro de comunicación y lenguaje. Este trabajo debe realizarlo en el libro y también copiarlo a mano en hojas y guardarlo en su portafolio de evidencias académicas de comunicación y lenguaje con el tema preposiciones y conjunciones. No olviden enviar sus imágenes de trabajo cumplido para colocar tus puntos. Fecha de entrega es el día miércoles 15 de julio del 2020. Me dio mucho gusto, muchachos, poder llevar a cabo nuestra clase de comunicación y lenguaje. Espero en Dios que todos sigamos avanzando a paso firme. Hasta pronto, muchachos.